Después de que el gobierno haya reclamado formalmente a Israel que revierta su decisión de prohibir los contactos con los palestinos por parte del Consulado General en Jerusalén. Hoy mismo hemos entregado ya una primera nota verbal para el gobierno israelí rechazando completamente cualquier limitación a nuestro Consulado General que tiene un estatus protegido por el derecho internacional y por la Convención de Viena y por lo tanto rechazamos eso totalmente. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha amenazado con el cierre del Consulado General en Jerusalén de España si el gobierno no acata su prohibición. En un comunicado, Katz ha advertido de que a partir de este sábado se aplicarán estrictamente las instrucciones y en caso de que se produzcan violaciones de las mismas se tomarán más medidas hasta el punto de cerrar el Consulado en Jerusalén. A juicio del ministro israelí, el hecho de que el personal del Consulado español pueda mantener contactos y prestar servicios consulares a residentes en la autoridad palestina, ahora que España ha reconocido el Estado palestino, constituye un peligro para la seguridad nacional de Israel.